Aquí estoy Déjame ser Déjame Déjame descalza Déjame ancha Déjame entera como yo quiera Déjame ser Y seré sin miedo Seré sin asco Seré mismita como el ser Y seré el silencio que haya que oír Y seré el latido que hay que parir Y seré el grito que hay Que quitaré y seré marea Que subirá y seré completa Seré tempestad Y seré sin miedo Seré sin asco Seré mismita como el ser Y seré el silencio que haya que oír Y seré el latido que hay que parir Y seré el grito que hay que quitar Y seré marea que subirá Y seré completa Seré tempestad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!